La legislatura de la provincia de Córdoba declara su adición y beneplácito por la conmemoración del 21 aniversario de la entronización de la Virgen de Palma ubicada en la gruta del centro vicinal Nicolás Batalla de la ciudad de Arroyito, departamento de San Juan. Córdoba, 4 de noviembre del 2020 y firma Guillermo Arias que es el secretario legislativo y Manuel Calvo que es el vicegobernador de la provincia de Córdoba. El decreto es el 24-215 del año 2020 y el expediente es el 31-644-LV. Así cual, hago entrega. ¡Gracias! Felicitaciones, ahí está Bueno, muy bien Felicitaciones, ahí viene